Año 2008, pasaron cosas muy importantes como por ejemplo Boca gana su último torneo internacional Y Estados Unidos tiene un presidente grone Además salía la comedia romántica más importante de todos los tiempos, ponele Yo no hablo mucho de comedia romántica en este canal, de hecho yo no hablo mucho en este canal Me he dado cuenta que todo el mundo habla de que quiere una relación tóxica, pero cuando le pasa se cagan hasta las patas Bueno, por eso es que vamos a ver lo que pasaría si tenemos una así, pero en forma de anime Hace más de un tiempo que se me viene corriendo por la mente el hablar de Toradora Estaba totalmente cogido por este anime, lo veía en todos lados, incluso en la calle Después de todo, es uno de los rom-coms más importantes de toda la historia Es un anime muy 50-50, no hay punto medio, tiene fans acérrimos y haters que la odian mucho mucho En general es una serie que da mucho de que hablar casi 16 años después de su estreno Es por eso que el día de hoy traigo mi humilde opinión de Toragot Antes de pensar, quiero decir que la hija de puta que creó esta novela ligera también hizo Golden Time Una de las cosas que más odio, sigo La historia es simple a mano poder, es un slice of life que narra la vida del estudiante Ryuji Takasu Es un estudiante de secundaria amable que su sueño es ser mukama Pero en contraste con su naturaleza amable, tiene un rostro que si lo ves te cruzas de inmediatamente de vereda Por otro lado está Taiga Isaka, un estudiante enana y parecida a una muñeca Que es todo menos que una niña linda y frágil, porque en realidad es una reverenda hija de remil Equipada con una katana de madera y una personalidad de hija de puta e hincha pelota Taiga es conocida en toda la escuela como la nana rompe pija o tigre de bolsillo Un día, un error vergonzoso hace que los caminos de los dos estudiantes se crucen Ryuji descubre que Taiga en realidad tiene un lado dulce Está enamorada del popular vicepresidente Yusako Kitamura Este, quien resulta ser su mejor amigo y un boludo Pero las cosas solo se vuelven más locas cuando Ryuji revela que está enamorado de Minori Kushida Esta, la mejor amiga de Taiga y una autista Gracias a esto, los protagonistas tendrán la oportunidad de pasar mucho tiempo juntos Acercándose a medida que van conociéndose Fin del momento Wikipedia A partir de acá, pasa absolutamente lo de siempre, ¿viste? Así que pasemos a hablar A ver, Toradora no quiere ser más de lo que es, ¿eh? Tampoco nos vamos a ser los boludos, ¿eh? Yo lo dije, es algo bastante sencillo Si nos ponemos tiquismiquis, suena como cualquier roncon mediocre de esas que les gusta a ustedes Como Comisán, La Rusita y eso que ya hemos visto millones de veces Para mí, en mi perspectiva, no es tan así Ya que la mejor que tiene esta serie no es la originalidad ni la complejidad No es que quisiera ser realista como otras mierdas que hay por ahí Lo mejor de esta serie es su ejecución La serie nunca quiso ser muy complicada y meter elementos que sea eje central en la historia Loli fantasmas, dimensiones paralelas, escuela en el otro mundo, buscar 100 amigos Tener mil millones de novias, una novia de killer, una pieba que habla ruso Ni otakus, ni batallas de amor o pedos Francamente, no necesita tales elementos Yo ya había dicho una vez en un video que el romance está muriendo Y si no lo dije, fue esquizofrenia mía Pero lo pienso Porque ya no hay serie que se basen en el amor o el romance para llevar la serie Simplemente es otra cosa aparte que tiene que estar Porque eventualmente tiene que estarlo Pero si es posible, no lo pondrían Toradora sí lo hacía Que no es el amor un tema muy interesante en sí cuando es llevado de manera adecuada Las relaciones entre los personajes son muy interesantes por sí mismas Por lo que los elementos sobrenaturales fuera de lo común O elementos para llevar la serie no son necesarios para nada Y por eso no están presentes Otra cosa de la que podemos hablar que me gusta mucho en esta serie Y que no todo el mundo hace en estos casos Es que el anime cada segundo que va pasando es un progreso y una evolución constante Como si fuera casi un coming of age No se queda divagando en el vacío de los gags O de tetas para que te rías como enfermo Y te olvides que está transcurriendo la historia Por lo tanto pueden alargarlo más Sin que vos te des cuenta Porque estás totalmente dominado por eso que te están mostrando En 25 episodios podemos ver cosas que ya en otras series no pasan Y que se está perdiendo Los personajes evolucionan y crecen como personas Y los eventos de la serie tienen repercusiones en la forma en la que piensan y actúan Seguro vos estás pensando Y me vas a poner en los comentarios Pero es lo normal en un anime ¿no Poby? No creo que sea algo que tengas que destacar tanto Si, puede que no sea algo super wow No es la gran cosa Pero ¿Qué tan seguido has visto en estos últimos años los romances que progresan y tienen un final sólido en el anime? Te digo yo, pocos Por no decir cero, porque soy un tibio La mayoría comete el error de lavar guita alargando de forma totalmente innecesaria su obra con mierda y mierda Toradora dura exactamente lo que tiene que durar Ni un capítulo más, ni un capítulo menos Lo justo y necesario También hay que destacar que esta no es una serie que idealiza el amor Como mucha gente o todo el mundo levanta el puño diciendo Eww, pero Toradora es una serie que idealiza el amor, normaliza el abuso, los maltratos y lo ven como algo tierno Ocultando el amor a primera vista Mentira Es una cruel y bel mentira Es todo lo contrario ¿Sabes quien idealiza el amor abusivo? Kaichu wa maizama Que ya lo hablé en otro video Y kamisama hajimemashita Que lo dejamos para otro video Toradora no es abusivo Lo que tiene es comedia slapstick Propia de su época Como lo tiene Nodengantabile Y nadie anda matando Nodeng Que es un buen anime Pero eso demuestra que existe una doble vara Y también porque nadie vio Nodengantabile Pero ¿Qué es el slapstick? Bueno, el slapstick es un subgénero de comedia que consiste básicamente en esto Los protagonistas se caen, se cagan a bifes, chocan, corren y se tropiezan como boludos ¿Y por qué funciona? Porque somos unos pedazos de mierda que se ríen del dolor ajeno Que no tiene consecuencias fatales, claro está Cuando tus amigos se caen, te cagan de risa Nuestra primera reacción es reírnos y después preguntarle cómo están Para después reírte otra vez Lo mismo con tu pareja Pues eso es la base del slapstick El golpe, la torpeza y la vergüenza ajena Es humor físico en estado puro Si queremos señalar cosas que sí son abusivas Pero que a muchos les encanta Y por eso deciden no hablar e ignorarlo Tendríamos que ver Shigatsu wa Kimi no Uso Que chorrea toxicidad hasta el final Pero como les gusta Y ningún youtuber hizo un video criticándolo Y nadie lo va a hacer A menos que lo haga yo No van a decir nada Porque no van a poder basar su opinión en lo que alguien dice Por comparar Ambos tienen gags sobre violencia Pero de oferencia de Ryuji El pibe de Shigatsu sufría abuso doméstico Y seguir haciendo chistes con pegarle Medio que no da Ambos tienen una forma rebuscada de ver las relaciones Ryuji y Taiga se quieren ayudar mutuamente Hasta que siguiendo sus respectivos rechazos Se dan cuenta de que están enamorados En cambio en Shigatsu La piba manipula a Arima para que vuelva a tocar el piano Enfrente su trauma Y anda con el mejor amigo para acercarse a él Otra de las cosas que más se habla de Toradora Es el cliché El abuso del cliché Toradora se caga de risa De todos los clichés típicos que hay en este mundo Del anime de romance No hay amores a primera vista Protagonistas con cara de chorro Nada de esos argumentos Que ustedes creen que Toradora usa Ustedes hablan del realismo de Oregairo Mead Pero ustedes nunca sintieron y analizaron esta serie El amor en esta serie se siente completamente orgánico y real Muestra como el amor Más que ser algo superficial Que se siente desde el primer momento Es algo que crece con el tiempo Que son los actos de afecto y cariño Los que se ganan los corazones ajenos Nada de mierdas Te voy a gozar toda tu vida Y voy a hacerte la vida imposible Haciéndote bullying Hasta que efectivamente caigas enamorada de mi Porque soy re lindo Y como soy re lindo Las tengo que tener a todas En general Todos actúan de manera coherente Si bien Algo caricaturesca Y telenovelesca Y uno puede casi sentir Como los lazos que van formando Se van fortaleciendo con el tiempo Si Toradora es algo que es creíble Y me lo lloran Pero Tampoco es que Toradora No salga eximido de los clichés Porque no hay animes Que no tenga clichés Y Toradora Tiene todos los clichés De escenarios posibles Por haber Episodio de playa Festival escolar Navidad Santuario Toditos Pero dado que en su mayor parte La comedia funciona Y las relaciones entre los personajes Progresan en estos episodios Termina siendo algo que no importa un carajo Lo que si Es una telenovela Pura y dura Más en los últimos capítulos Que se vuelve un poco Tocapelotas Ya que el drama agarra Y se vuelve pesado Y los personajes se vuelven Como pasa casi siempre En estos tipos de animes Boludazos Y toman decisiones de eso De boludazo Pero bueno La serie tiene los pies en la tierra No olvida de donde viene No se vuelve un negraje Como Golden Time Y se acuerda Que es una comedia romántica Así que la cortan Con un chistaco Para que no se Sobreutilice Y abuse del drama Y sirven para volver A la historia Más significativa Y bromista Por lo tanto A pesar de no ser perfecta Toradora logra Arreglar sus fallos De buena manera Casi volviendo Los virtudes Algo que claramente Nunca esperé en mi puta vida Decir sobre Toradora ¿Qué es lo más destacable De esta serie? Yo no tengo Ni una duda Una serie con un concepto Simple necesita De personajes muy carismáticos Para no ser tediosa Y aburrida Y mamita querida Si algo tienen los personajes De Toradora Es que desbordan Facha y carisma Y no me van a debatir esto Ni argumentando Que la protagonista Es Taiga Que yo tengo un video Enterito de Taiga Vamos con los muchachos Quizás puede ser Que sean los más flojitos Del cast Pero es que No son para nada Posesivos No son princesos No son pelotudos Simplemente son gente normal Actuando como lo que son Adolescentes Con sus problemas Y aprendizajes Y las protagonistas femeninas Tienen mucha personalidad Y energía Nada de esos prototipos Que hay en todos lados Incluso tienen un personaje Que es grado superior En autismo Hasta en eso destaca Incluso los secundarios Son memorables Y resultan tener Una personalidad Muy definida Siendo mucho más Que personajes Que solo sirven Para rellenar una historia En resumen Son todos muy buenos Y tampoco hay mucho Que decir la verdad No son muy destacables Creo que quedó claro Que me gusta Toradora Y su manera De hacer las cosas Es de esas series Que tenés que caer En lo más bajo Para ir a lo más alto Y que si no te da el bocho No te la compliques tanto Papito Hacelas fácil y listo Es una comedia romántica Que tiene una conclusión Satisfactoria Y un mensaje interesante Viste Tampoco Tampoco es Fuliculi La concha de tu madre El romance Siempre ha sido Un género complicado E implacable Cometes un error Y la historia Poco a poco Se va a la mierda ¿Por qué es eso? Bueno Como muchos de nosotros Sabemos El amor es algo complicado Y también lo es El entretenimiento Entonces ¿Por qué vemos Seres románticas? Hay muchas respuestas Diferentes Que varían Según el individuo ¿No? Quizás simplemente Estemos arriesgándonos A intentar Encontrar un sentimiento Un sentimiento De cosquilleo En la fibra sensible De nuestro corazón O una agitación En nuestras emociones humanas Es bueno sentir Estas cosas De vez en cuando Afortunadamente Para nosotros Toradora es una serie Que con gracia Nos brinda esta oportunidad Nos cautiva Al recordar Lo que debe aspirar A ser una serie romántica Toradora no es como Muchas otras series románticas En las que los personajes Se enamoran Simplemente porque sí El amor surge lentamente De lo que comienza Como dos personas Que se hacen amigas Buscando ayuda mutua En sus intereses románticos Toradora le da A su audiencia Espacio para respirar Y enfoca La primera mitad del anime En construir la amistad Entre los dos personajes principales A través de travesuras Tontas y alegres Haciendo que los sentimientos Románticos Desarrollados Entre los personajes Parezcan más realistas Y sinceros Cuando las cosas Se vuelven más serias Sin embargo El amor es un asunto Complicado Como dije Antes Los sentimientos De las personas Son pisoteados Y abandonados En el polvo Si bien temáticamente Es bueno que la audiencia Se sienta conmovida Emocionalmente Ver a los personajes Aplastar sus emociones Fue realmente Un espectáculo sombrío Para la vista Yo no sé Cómo seguir con esto Chau 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 Gracias.